No gano ni pa' malas noticias Viaje de vuelta sin ida Bajada sin subida Tú me dabas la vida Pero el tiempo son moneda Y todas tienen dos caras ¿Con cuál te quedas? No existe la verdad ni la mentira No existe la realidad Cuando no está el que las mira No existe la unidad selectiva Todos somos totalidad Y cada uno de nosotros suma La rutina no perdona Se queda en la retina Hasta que te retiras o abandonas Y no importa lo que digan Aquí estás a solas Y no conoces la meta Solo el punto de partida El mundo es digital y tus rivales la consola Quieres escapar o averiguar que no hay salida Poca gente te da más de lo que pida El mar que escuchamos no viene de caracol Ya hice de todo demasiadas veces Ustedes no son nadie No me ven aquí de fuerte Cuando no lo hablas el asunto se negrece Y como pasa el tiempo la amistad se desvanece Se retorce porque le dije la verdad Unos solo aparecen para conveniencia Yo me acuerdo que no me abriste la puerta Luego no me llamen pa' que te des de mi cuerda Un saludo para mi hermanito Moy Por colega como ellos estoy donde estoy Supo mantenerse a la altura ready Como poco en una situación tan heavy No pain, nobody have gold chain Only rain, only Michael Crane Green days, great days Escribiendo de lo que me duele Las heridas se me curan cuando me superes Estamos subiendo o escalando los niveles Estoy notando como con amor el odio muere Y que bonito cuando hay dos personas que se quieren Y que se mira, mira por debajo de las pieles Check it out ya La raótica, la raótica La raótica, la 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 la, la 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 raótica, la la lalands, ya La raótica, la 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 ¡Gracias!